7. rain mommé, pero qué viva 8.8 8.8 Ya escuché la canción y por eso te lo mando Esperando que estemos conectando Ando, Ando, ando siempre pensando En la nube me tiene volando Si esto, que si lo otro Y puede ser que ande con otro Pero ya aprendí a desatarme A ver todo que no, que mueme Si piensas que estás sobre ti Lo es, usa mis ojos como espejo Y dime que mi fe se merece mejor Ya, pero yo también Sabes que estoy leso Y el por qué no te doy el peso Pero todavía me pregunto ¿A qué sabrá uno de esos besos? V-Night 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 V-Night